A raíz de este último accidente, en el que una mujer perdió la vida y otra de las tres personas familiares involucradas en el accidente sigue hospitalizada a la espera de ser intervenida, Nafarroa vuelve a salir a las calles para denunciar la exposición a muerte que supone la dispersión. Una vez más, las trabas de la delegación del gobierno español en Nafarroa obligan a las personas concentradas a separarse en pequeños grupos para evitar que se visibilice la repulsa social contra la vengativa política de dispersión, ya que el Estado español sigue intentando ocultar lo que en realidad supone la dispersión, una pena de muerte.